¿Qué es el modelo social de la discapacidad? ¿Qué es el modelo social de la discapacidad? Más que rehabilitar a la persona que tiene ciertas limitaciones particulares. Lo central, lo más importante es cambiar el entorno social. Un entorno que genere oportunidades a la diversidad funcional de los seres humanos. Como vimos entonces, la definición de discapacidad por parte del modelo social sería la siguiente. La discapacidad es el resultado de la interacción, de las limitaciones de las personas con discapacidad y las barreras sociales que les produce el entorno. Enfantizando en que la tarea es hacer que estas barreras se eliminen, cambiando el entorno. El modelo social así tiene una relación directa con el enfoque de derechos humanos. Pues, ¿no?, plantean que el respeto a la autonomía, a la libertad y a la dignidad es lo fundamental para que el ser humano viva una vida plena. Entonces, entender la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos implica tres asuntos fundamentales. Primero, asumir que la persona con discapacidad es un sujeto de derechos. Lo segundo, es que hay que exigir al Estado el desarrollo de políticas públicas que promuevan el respeto de las personas con discapacidad, del respeto a sus derechos. Esto, como tercer punto, pasa por exigir también al Estado que rinda cuenta de los avances que ha tenido en materia de discapacidad. Acordémonos que el fin supremo del Estado es garantizar la dignidad, respetar la dignidad humana y garantizar los derechos de las personas. El modelo social le dice al Estado, oye, cumple tu función, cumple tu función para las personas con discapacidad. Entonces, el enfoque de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad están en diálogo permanente. Y este diálogo está centrado en estas ideas modernas de justicia. ¿Cuáles son las ideas modernas de justicia? Justicia tiene que ver con derechos para todos. Los seres humanos valen lo mismo. Y por lo tanto, todos tienen la misma merecimiento para acceder a derechos. Ahora, ya se habla de inclusión, y se está avanzando en esta lucha por el reconocimiento de la diversidad humana. Hay que reconocer que somos diversos para poder generar acceso a derechos a todos. Somos diferentes, pero valemos lo mismo. Al asumir que somos diferentes, vamos a generar condiciones para que todos tengamos, digamos, el mismo respeto a nuestros derechos. Para reforzar este tema, cabe preguntarse, ¿qué es la justicia entonces? Aunque hay muchas formas de verla, la justicia está relacionada a una sociedad que pueda desarrollar condiciones para que todas las personas tengan una vida con dignidad. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es dignidad? Y justamente los derechos humanos nos acercan a ello. La vida digna pasa por una vida en la que estén garantizadas y garantizados nuestros derechos. Entonces, la igualdad es lo fundamental. La igualdad en valor. La igualdad en derechos. Entonces, para que haya igualdad, hay que plantear una valorización de la diferencia. Somos iguales en valor y en derechos, pero diferentes en identidades. Entonces, reconociendo que somos diferentes en identidades, vamos a generar, o la sociedad, el Estado, y todos los que somos parte de la sociedad y el Estado, tenemos la obligación de generar condiciones para que cada quien pueda acceder a derechos en función a su diversidad. Entonces, se prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad y se imponen lo que llamamos acciones positivas. ¿Qué son las acciones positivas? Son medidas para transformar la sociedad generando, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las personas excluidas, en este caso las personas con discapacidad, puedan ahora ya acceder a derechos. Finalmente, y como conclusión, podemos decir que vivir en una sociedad justa implica, ¿no?, que dentro de ésta, las entidades gubernamentales, las entidades del Estado, las entidades privadas y la ciudadanía en general, ¿no?, generen condiciones para que todas las personas podamos participar en igualdad de condiciones. Y que además, todos contemos con las oportunidades para desarrollar nuestra potencialidad como individuos, es decir, nuestras capacidades. De acuerdo a nuestros intereses y nuestros proyectos. Gracias.